Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por dejarme tu like, como siempre suscribirte y compartirlo en tus redes sociales me hace estar ayudando demasiado, gracias, la verdad es que te lo agradezco demasiado. Es por eso que en esta ocasión vengo a platicarte de las cosas que hice durante mi universidad, las cosas que me arrepiento de no haber hecho y por supuesto las cosas que hice y que a la fecha, al menos a la fecha de grabación de este vídeo, me ayudaron bastante a mi formación académica. Entonces para comenzar vamos a ver una serie de puntos, te voy a comentar lo que hice durante mi universidad, de lo que me arrepiento, de lo que no, de lo que hice bien, de lo que hice mal, pero vamos a comenzar. Ok, primero que nada te voy a contar cómo eran mis clases durante mi universidad, prácticamente cada una de las materias que llevaba era 3 horas a la semana, entonces si por ejemplo llegaba a programación básica, pues era 3 veces por semana, lunes, miércoles o viernes, martes o jueves, dependiendo, martes, jueves y viernes, dependiendo del horario que uno eligiera. La verdad es que la universidad era muy flexible con eso, entonces así más o menos era como funcionaban las clases, no más de eso, era todo lo que podíamos usar, entonces pues ahí puedes hacer más o menos un estimado de cuántas horas al semestre más o menos teníamos para aprender cada una de las materias. Dicho eso, entonces ahora sí te voy a explicar algo que mucha gente a veces me pregunta y dice o se cuestiona, oye, es que las ciencias básicas como física y matemáticas, álgebra o cualquier tema con números no me sirve, ¿de qué me va a servir Juan? Que yo haya llevado matemáticas durante mi universidad porque estudio ingeniería o licenciatura, que al final de cuentas el grado es el mismo, pero una cosa es ser licenciado y otra cosa es ser ingeniero, son cosas distintas, llevan un poco o más bien cambian un poco las materias. Entonces bien, ¿cuál es la importancia de haber llevado esas materias? Mira, la verdad es que las matemáticas tal vez una derivada o por ejemplo una integral no la llevas tal cual o no la implementas tal cual en la vida real, tal vez en el código no la implementas, dependiendo también del área en el que estés trabajando, pero son materias que sí le deberías de poner bastante atención porque la verdad es que te ayudan mucho a desarrollar tu lógica, lógica que vas a necesitar al menos si eres programador o si estás estudiando o cursando una carrera universitaria que tenga que ver con programación, entonces ponle mucha atención, trata de hacer números, trata de hacer problemas porque eso nos va a ayudar a pensar y por supuesto a que cuando lleguemos a implementar código nuestra lógica esté muy bien desarrollada. Recuerda que cuando estamos iniciando en programación vemos algoritmos, vemos diagramas de flujo, en fin, todos los pasos que se tienen que seguir para poder implementar o crear código. Pero bien, dicho eso vamos a otro punto, otro punto que yo te quiero comentar es que tres horas a la semana no son suficientes, si te lo preguntabas en realidad eso era suficiente, no era suficiente. Tres horas a la semana para ver por ejemplo estudiar javascript, para estudiar java, para estudiar lenguajes de programación, en fin, todas las materias que son base para un programador no era suficiente. Te lo pongo así, lee tres horas a la semana de un libro, tal vez si lo vas a terminar al menos en cierto tiempo, pero en un salón de clases donde hay más dudas, donde hay preguntas, donde hay más alumnos, pues obviamente ese tiempo se convierte en tiempos muertos. Entonces hay que llevarlo fuera de. Ahora vamos al siguiente punto para explicarte más o menos qué era lo que yo hacía para expandir este conocimiento que yo veía en clase y por supuesto enriquecerlo con libros, cursos, tutoriales, videos, etc. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo opté por ver lo básico en cada una de las clases y después me iba a videos, videos en todos los canales que hay en YouTube, incluyendo el mío, incluyendo el de otras personas que voy a dejar por supuesto aquí en la descripción de este video. Links que te pueden servir para seguir aprendiendo, por supuesto. Comprar cursos, el gastar, el invertir en nuestra educación, la verdad es que siempre es redituable. Tarde o temprano ese dinero vuelve a ti y por supuesto con una mayor cantidad de dinero porque tú invertiste en algo y te lo regresa el doble, al menos en nuestra área. Y lo regresa muy rápido entonces. Libros, tutoriales, cursos, diplomados, certificaciones, todo importa. Todo esto es que la verdad a mí me sirvió bastante para empaparme y lo poco que yo veía en la clase, cierto porcentaje, lo ampliaba con invertirle tiempo extra, tiempo en mi casa. Que por supuesto que a lo mejor dices es que a lo mejor a mí me gusta jugar, me gusta tener tiempo libre, ir al cine, yo sé. Pero hay que tener un poco de sacrificio para poder obtener y por supuesto que más adelante nuestra carrera vaya creciendo, vaya en ascenso. Si es lo que nosotros queremos porque es lo que nos gusta. Dicho eso entonces yo me di cuenta que el ser autodidacta, el ser una persona que no solo aprendía en las clases, aprendía de todos lados, me hizo una persona mucho más productiva y por supuesto que la habilidad de aprender y absorber conocimientos y por supuesto entenderlos me empezó a generar buenos resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente volteaba a verte, te preguntaba cosas porque a lo mejor tú eras el que sabías, pero sabías porque dedicabas tiempo, te esforzabas un poco más para poder obtener ese conocimiento. Entonces la verdad es que esto me ayudó demasiado y ahora te cuento qué resultados obtuve gracias a estos sacrificios que hice durante mi universidad. ¿Cómo quedaban mis horarios? Mis horarios quedaban prácticamente de 8 de la mañana a 1 a 2 de la tarde, era lo que yo estaba en la universidad. A veces tenía una que otra clase en la tarde-noche, pero eso variaba bastante, era al azar dependiendo de los grupos que se abrían con diferentes profes. Entonces eso sí cambiaba un poco, ese era mi día a día básicamente en la universidad. Después afortunadamente mis clases de inglés que era en una escuela extra, que si viste el video anterior igual te lo dejo aquí arriba, de dónde aprendí inglés, cómo lo aprendí y en fin. Pero no te quiero dar más detalles, puedes visitar el video. La escuela se encontraba a 2 minutos utilizando el transporte público, entonces me quedaba bastante cerca. Iba 3 horas al día de lunes a viernes, si de pronto algún día entre semana no podía ir, tenía que ir a reponer los fines de semana, especialmente los sábados. Entonces ese era mi día a día, después yo llegaba, eso de las 5 o 6 de la tarde a mi casa, después me la pasaba por ahí siguiendo estudiando, viendo cursos, certificaciones, diplomados. En fin, tenía obviamente un plan, este mes a lo mejor tomaba este curso, este otro mes tomaba este otro libro. Si estaba viendo sistemas operativos, entonces había que ver un curso de sistemas operativos, instalar el sistema operativo, tratar de llevar el conocimiento al siguiente nivel o simplemente ir más allá de lo que se veía en clase. Y por supuesto que también tenía tiempo libre. Sí me quedaba tiempo libre, era muy organizado, así como te decía mi día a día, así tenía que ser. Y mi cuerpo ya sabía, ya estaba acostumbrado, no era un esfuerzo tal, era un esfuerzo la verdad muy pesado, pero para respetar los tiempos. No más de 3 horas aquí, no más de 2 horas acá y al final del día tenía mis 3 horas libres, en donde yo me ponía a jugar, videojuegos, ir al cine, ir a pasear. En fin, sí tenías tiempo libre siempre y cuando sigas un horario, sigue un orden. Eso también es bastante importante, a veces no tenemos nuestros horarios bien controlados y eso nos pesa demasiado. Porque al momento de querer hacer algo, sentimos que no tenemos tiempo, pero también revisa cuánto tiempo pierdes en redes sociales, cuánto tiempo pierdes en estar a lo mejor hablando por teléfono, yo que sé. En fin, hay que organizar y darle tiempo a todo y la verdad es que un tiempo organizado siempre te va a dar buenos resultados y te vas a dar cuenta de cuántas cosas puedes hacer en realidad si lo organizas. Entonces, en una etapa universitaria, la verdad es que tener el tiempo organizado por nota, como dicen por ahí, es bastante indispensable porque te da grandes resultados. Te soy sincero, cuando llevas una vida así de exigida y a un nivel alto, entonces de pronto te va a llegar la oportunidad tarde o temprano. En el mundo de TI hay muchas oportunidades y obviamente si tienes un conocimiento sólido, vas a tener muchas oportunidades y ya te van a llegar muchas ofertas. Pero obviamente durante la universidad no lo era así, entonces me llegó una oportunidad gracias a un amigo que aprecio demasiado, que ahorita voy a mencionar su nombre porque sí me lo permitió. Entonces ahorita platicamos acerca de esta persona. Me recomendó con un profesor que es un doctor también que aprecio demasiado y duré un año por ahí haciendo prácticas. No prácticas tal cual se podría decir que era un entry level o un nivel principiante donde hice sólidos mis conocimientos de HTML, CSS y un poco de JavaScript únicamente para animaciones. En este punto que fue exactamente en el 2014 aún no tenía el conocimiento de JavaScript, pero sin embargo de HTML y CSS ya los empezaba a tener bastante sólidos porque era lo que hasta ese punto de mi carrera había visto. Durante un año estuve así hasta el 2015 que fue cuando obtuve mi primera oportunidad laboral que te la platico porque antes de eso habíamos comenzado a hacer un grupo de estudio. Un grupo de estudio entre cinco personas que éramos amigos empezamos a compartir los conocimientos entre nosotros y le dijimos oye ¿por qué no hacemos videollamada? Entonces ¿por qué no lo compartimos por Hangouts? que era la plataforma que más se usaba en ese entonces que ya suenó bastante viejo la verdad para serte sinceros. De hecho Hangouts está apreciado pero bien esto es de otro video. Entonces hicimos Hangouts, reuniones, compartíamos las ligas en los grupos de la facultad y compartíamos nuestro conocimiento. Tal vez no era un conocimiento vasto que éramos unos dioses para esto de la programación, pero sin embargo teníamos un conocimiento al menos de un nivel sólido básico, un básico bastante sólido. Y compartíamos el conocimiento, teníamos gente en la videollamada, nos hacían preguntas, contestábamos. Para eso la comunidad se llama Soft Community. Hicimos prácticamente dos eventos en donde reunimos todos los días durante una semana a diferentes speakers con los que platicamos y les decíamos oye ayúdanos a dar una plática. Era gente que ya estaba enfocada a frontend, a backend o incluso full stack. Iban y nos echaban la mano a dar pláticas por ahí en la facultad que era en donde organizábamos todo esto. Y la verdad es que estaba muy padre, aprendíamos nosotros también de ver a esas personas que tenían ya años trabajando. Incluso nosotros dábamos una que otra plática también, pero obviamente traíamos gente de fuera que tuviera más experiencia que nosotros para que aportara a la comunidad. Y por supuesto también que jalara o incentivara a las demás personas a meterse a este mundo y por supuesto a seguir expandiendo sus conocimientos. Herramientas que tal vez no veíamos en la facultad tal cual, pero sin embargo ahí estaban. Entonces si alguien que trabajaba en el ambiente laboral nos decía úsalas porque te va a dar dinero, porque te va a abrir una oportunidad laboral, entonces ¿por qué no hacerlo? Quiero hacer un paréntesis para mencionar a las personas que me ayudaron demasiado y que me han apoyado con el canal, lo han compartido en sus redes sociales. Siempre dejan su like como espero que tú lo dejes. Alfonso Banda, Fabián Flores, Néstor Silva, Juan Villarreal. En fin, son los que más ayudaron y apoyaron a esta comunidad que se llama Soft Community. Que también tenemos un canal de YouTube que por supuesto que está completamente desactualizado, pero por ahí di mi primer curso de React.js y que me llevó a Udemy. Entonces gracias a eso un reclutador de Udemy me habló y fue como yo me metí más a este mundo. Y por supuesto también uno de ellos que es Alfonso Banda. Poncho como le conocemos en el grupo de amigos. Tiene su canal con el que está iniciando Codentin, que también lo dejo en la descripción del video para que lo sigan. Él está subiendo contenido en general de JavaScript, de Java. En fin, tiene mucha experiencia y te puede ayudar. Entonces para que vayan y lo sigan y se suscriban por supuesto. Fue por allá el 2015 que llegó mi primera oportunidad laboral. Estando en la universidad, por lo cual se volvió un poco complejo. Porque durante la mañana, desde 8 de la mañana a 4 de la tarde tenía que estar haciendo mis prácticas. Porque hice mis prácticas en esa empresa. Me las validaron, las pude revalidar. Pero en fin, ya era una oportunidad laboral real en donde ejercía prácticamente como un full stack. Trabajando con lenguajes como Java. Y por supuesto un poquito de JavaScript, nada más un poco. Pero la verdad es que era casi nada. Y con base de datos hacíamos SQL. Ahí duré un año nada más. Pero yo continué con mi aprendizaje de HTML, CSS y JavaScript ya lo tenía un poco sólido. Se podría decir que era un nivel básico, pero bastante sólido. Y ya había empezado con RIAGES. Entonces ahora ya tenía la escuela por la tarde. Que ya estaba bastante ligera porque hasta ese punto ya iba en los últimos semestres. Entonces es bueno trabajar y al mismo tiempo estar en la escuela. ¿Por qué? Porque te va generando esa experiencia durante la etapa universitaria. Que es la etapa final. Y los últimos semestres son bastante tranquilos. Entonces yo recomiendo bastante eso. Es un poco pesado, pero el sacrificio vale la pena. Entonces fue allá por el 2016 en el ocaso de mi carrera universitaria. Cuando prácticamente iba a una o dos clases por la noche. Únicamente para ver temas finales, proyectos finales. Con lo que me iba a titular. Fue cuando obtuve mi primera oportunidad ya de lleno como frontend. Entonces empecé a trabajar con tecnologías ya en producción. De ReactJS, React Native, JavaScript en general. Y por supuesto todo el conocimiento que ya había estudiado durante toda mi carrera. Fue cuando ya recibí una oportunidad fuerte. Entonces ahí fue donde comencé a generar más experiencia. Hasta el 2017 que fue cuando terminé mi carrera universitaria. Ya en el 2017 pues prácticamente me subieron un poco. Tuve una responsabilidad extra de organizar las tareas del equipo de frontend. Y no era un team lead tal cual porque yo era junior. No tenía la experiencia para poder ser un team lead. Y fui subiendo de nivel hasta un nivel intermedio. Un intermedio o mid developer como le conoce. Pero eso fue ya una vez que terminé mi carrera universitaria. Entonces estaba cosechando todo lo que planteé. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio que tuve durante la universidad. Porque si era pesado, tenía mi tiempo libre. Pero también sacrificaba incluso fines de semana. Ya te platiqué cómo fue mi experiencia durante la universidad. Lo que hice, lo que me dejó, los amigos que tuve. Bueno ahorita voy a mencionar y voy a continuar esta plática de mis amigos. Porque jugaron un rol bastante importante en mi carrera. Y lo siguen jugando. Entonces, ¿qué son las cosas que yo cambiaría de mi universidad? Estos porque te pueden servir a ti. Que a lo mejor estás viendo el video. Estás finalizando la carrera. O incluso vas a comenzar una carrera de programación. Entonces, esos tips te pueden servir. Espero que por ahí te gusten. Y por supuesto, dejes un like. Sin duda, una de las cosas que yo cambiaría. La verdad, de mi etapa universitaria sería. Pues el haber sido tan exigido conmigo. A una etapa un poco tardía. Que la verdad es que no fue tan tardía. Pero sí fue como en tercer semestre. Que para eso ya llevaba un año y medio de carrera. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera empezado desde primer semestre? Si desde primer semestre. Desde que yo entré 2012. Uf, casi 10. Casi 10 años. 9 años a la fecha de grabación de este video. De que entré a la facultad. Y si hubiera empezado desde primer semestre. Si alguien me hubiera dicho. De que oye, ¿sabes qué? A partir de este momento. Tú inviértele tiempo a lo que ves en clase. Y también expándelo fuera. Cursos, certificaciones, libros. Es bastante indispensable. Eso tal vez no nos lo dicen en la prepa. Algunos profesí. No nos lo dicen en la universidad. Pero te lo estoy diciendo yo. Y espero que te sirva. Entonces, si yo hubiera agarrado ese año y medio de experiencia. Haciendo lo que empecé a hacer en tercer semestre. Tal vez un año y medio más de experiencia. Es mucho. Fuera otro tipo de desarrollador. No digo que me arrepiento. Pero sería un desarrollador mejor. Porque un año y medio de experiencia. Estudiando diferentes cosas. Por supuesto que es bastante. Tú ves a una persona de un año y medio mayor que tú. Un año o dos años mayor que tú. Y por supuesto que tiene un nivel de señority más alto. Gana más dinero. Tiene mejores oportunidades. En fin, tiene un camino recorrido más largo. Incluso yo hubiera empezado a trabajar más temprano. Porque sí empecé tres años después de mi carrera. Pero imagínate. Hubiera empezado uno o dos años antes. Entonces, bueno. A lo mejor ya hubiera alcanzado otro nivel como arquitecto. O a lo mejor team lead. Pero no estoy seguro. Es una de las cosas que yo cambiaría. Si vas entrando. Entonces, híjole. Toma este consejo. Y la verdad es que vas a ser redituable. Y vas a tener grandes resultados. Por supuesto, el puesto que quieres. El salario que quieres. Y por supuesto, la vida que tú quieres. Otra de las cosas que seguramente cambiaría. En mi etapa universitaria. Es que yo empecé a aprender inglés por allá. De cuarto, quinto semestre. Que para ser exacto. Son dos años de carrera ya. Y la verdad es que lo aprendí durante toda mi carrera. Entonces, me tardé un año. Año y medio más o menos. En terminar esta escuela. Pero eran tres horas que me quitaba de mi día a día. Tres horas que bien pude haberlas invertido. En programación, por supuesto. Incluso también encontré una oportunidad. Para hacer prácticas desde antes. Si lo hubiera hecho desde primer semestre también. Entonces, no son cosas de las que yo me arrepiento. La verdad es que estoy muy contento. Con lo que hice en mi universidad. En la etapa que tuve. Pero pues la verdad es que. El haberlo hecho desde primer semestre. Es una cosa que hubiera cambiado bastante. Hubiera sido mucho mejor desarrollador. Quiero llegar a pensar. Es por eso que lo tengo. En qué sería lo que yo cambiaría. Pero si no, no tiene nada de malo. La verdad es que siento que me va bien. Entonces, si tú estás viendo este video. Y estás empezando tu carrera universitaria. Te puede ir mucho mejor. Qué es lo que yo quiero. Y por eso comparto esos videos para ti. Otra de las cosas que yo siento. Es que me exigía mucho en la escuela. Durante los primeros semestres. Para tener unas calificaciones bien altas. Y yo no quiero presumir. Pero tenía muchos cienes. No dejé ninguna materia. Nunca tuve esa experiencia. De reprobar una materia durante la facultad. Todas en primera oportunidad. Muy altas calificaciones. Por ende me costaba. O me demandaba mucho tiempo. Y no me arrepiento. La verdad es que el cárdex está muy bonito. Pero he visto personas. Esta es una experiencia que te puede servir. No quiero decir que el sacar 100 está mal. Por supuesto que no. Y cada quien decide qué calificación quiere sacar. Cuando puede. Entonces yo conozco gente. Que reprobaron bastantes materias. Uno está en Google. Le está yendo bastante bien. Otro tiene más experiencia que yo. Porque no le ponía tanta atención a las clases. Pasaba en segunda o tercera oportunidad. Pero ya trabajaba. Entonces son escenarios distintos. Que yo te estoy poniendo. De lo que tú puedes hacer. Yo elegí una. Pero también veo hacia las otras dos opciones que hay. Y así que tampoco te desmotives. Hay gente que le gusta mucho la experiencia laboral. Estar en el campo laboral. Y no le gustan tanto las clases. O no le importan tanto las calificaciones. A mí sí me importaban bastante. Pero también veo esas dos. Y digo. Hubiera estado interesante. Que solamente pasar las materias. Y tener más experiencia laboral. Entonces. No me arrepiento tampoco. Como repito. Pero te lo dejo de experiencia. Es una de las cosas que tal vez hubiera cambiado un poco en realidad. Para darle por finalizado este video. No sé qué tan largo vaya. Creo que ya va más de 20 minutos hasta el recorte. Pero bien. Espero te haya gustado. Compártelo en tus redes sociales. Para finalizar. De que estoy contento porque me funcionó. Porque me ha traído buenos resultados. Buenas oportunidades laborales. Y la verdad es que me va bien en cuanto a tema profesional. Siento que estoy explotando mucho mis habilidades. Y siento que estoy aprendiendo más y más. Entonces estoy feliz de que mis largas jornadas de estudio. Que ya te platiqué al principio. De 8 o 10 horas. Incluso hasta 12 horas. Trajeron sus resultados. ¿Por qué? Porque estoy en el trabajo que yo quiero. Siento que me he ganado. Incluso hay buenas oportunidades allá afuera. Entonces. ¿Por qué tú no la cubrirías? Entonces. Dedícale tiempo. Dedícale tiempo. Y tarde o temprano llega lo bueno. Siempre y cuando no te desmotives. Yo sé. Hay veces en que de pronto no tenemos ganas. Hay días en que nuestro cuerpo se niega. De que hoy no quiero estudiar. Hoy quiero descansar. Hoy me siento cansado. Hoy me enfermo. No somos robots. No va a ser así todos los días. A veces es perfecto. A veces no lo es. A veces estamos desmotivados. A veces no. Pero mientras sigas adelante. Seguro las oportunidades van allá. Otra de las cosas que yo siento que hice bien. Y que a lo mejor voy a sonar un poco repetitivo. Pero el haber estudiado inglés durante mi carrera. Siento que me fue muy bien. ¿Por qué? Porque he conocido personas que lo aprenden. Cuando finalizan la carrera. Y de pronto les merma un poco el tiempo. Quieres tiempo libre. Y dices. Ah es que tengo que aprender inglés. ¿Por qué no lo aprendí durante la facultad? ¿Por qué no lo aprendí incluso en la prepa? Hay gente que lo aprendió desde la secundaria o en la preparatoria. Entonces que padre. La verdad es que desde los 15 años. Tener un nivel avanzado de inglés. La verdad es que todo temprano. Toda una etapa temprana. Siempre y cuando no sea prematuro. Que yo siento que el inglés no lo es para nada prematuro. Hay niños que saben español e inglés antes de los 10 años. Hay gente que lo sabe a los 15. Hay gente a los 30. Es una cosa que se puede aprender a cualquier etapa de la vida. Cualquier edad de la vida. Pero yo en lo personal siento que el haberlo aprendido durante la carrera. Me trajo muchos beneficios para mi carrera profesional. Otra de las cosas es que el haber dado cursos. El haberme juntado con Poncho. Con Néstor. Con Fabián. Personas que estoy mencionando ahorita. Espero no se molesten. Pero la verdad es que el tener ese grupo de amigos. Me ayudó demasiado. Me ayudó demasiado a querer seguir aprendiendo más. Porque nos ayudamos. Nos apoyamos. Teníamos un chat. De que oye ya viste esto nuevo. Vamos a ver esta herramienta. Qué tal funciona. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir para adelante. Y siempre hacia arriba. Entonces sacrificábamos tiempo libre. Pero nos fue muy bien a todos. Y la verdad es que lo agradezco demasiado. Entonces yo por eso digo que el haber conocido a mis amigos. Ya para finalizar. Me ayudó bastante a todas las personas que mencioné. El haber tenido ese grupo tan exigido. Siempre en ir a buscar más. Me ayudó bastante. No sé qué hubiera pasado si me hubiera juntado con otro tipo de amigos. No quiero decir que a lo mejor. Ah es que si te juntas con amigos que a lo mejor no les gusta estudiar. No está chido. Cada quien se junta con quien quiere. Cada quien llega adelante por su cuenta. Cada una de las personas que yo considero mis amigos. La verdad es que me ayudaron demasiado. De cada uno aprendes bastante. De cada uno aprendes un montón. Entonces al menos yo les agradezco a ellos. Si tú tienes amigos que te han ayudado en todo. La verdad es que siempre se aprende de cada una de las cosas de ellos. Y en realidad yo les agradezco demasiado. Si están viendo el video por favor dejen el like. No sean malos. Eso es todo. Espero que te haya gustado este video. Mi experiencia durante la universidad. Lo que hice. De lo que siento que pude haber mejorado. Y lo que siento que hice bien. Entonces si estás comenzando tu carrera universitaria. O tienes algún conocido que está empezando su carrera universitaria. Ya sea de programación o no sea de programación. Entonces muéstralo este video. Compártelo en tus redes sociales. Por supuesto sígueme en mis redes sociales. Que justo aquí abajo están apareciendo. En Facebook comparto contenido de programación. Al igual en Twitter. Pero en Instagram comparto contenido personal. Pero eres bienvenido. Entonces sin más. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.